¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos. Soy Taxman, se den bienvenidos a un nuevo vídeo. Locura el nuevo contenido, en plan, digamos, como varios días de desarrollo que son brutales. Hoy vamos con Japón, como ya anunciamos la semana pasada, y la semana que viene es Rusia. En plan, no sé si... Están llamando un poco en los foros, obviamente en inglés, este DLC como un poco el Swansong del Europa NSX 4. La idea un poco del Swansong sería como el último baile, por así decirlo, del EU4. Entonces hay gente que está diciendo que un poco este sería el último DLC del EU4, porque están dedicándose a darle contenido a los países más importantes. Que a mí me parece genial que le den cariño y contenido a los países más importantes, 100%. Pero no estoy del todo de acuerdo en que este sea como el último DLC, ¿no? En plan, por mí que haya varios más y que dejen en el juego lo más alto, en la mayor gloria. Que bueno, que esta vez un poco, pues, evocaría lo que fue el Holy Fury para el CK2. Que también fue brutal, en cualquier caso, ¿no? Bueno, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo y nos vamos a centrar en Japón. Como región, ha recibido bastante contenido con Mandate of Heaven, con la introducción de las interacciones Shinto y el Shogunato. Es la hora de revisitar Japón, así como expandir sus mecánicas y enlazarlas con el nuevo contenido de sabor, en forma de un nuevo árbol de misiones para Japón, nuevos eventos, así como nuevas reformas de gobierno. Aquí vemos el nuevo árbol de misiones. Es que, no sé, o sea, tengo un poco que comentar, chicos, porque me parece súper chulo que hagan todo esto. Ya lo sabéis, que estoy súper contento con el camino que está llevando Europa en el Slaves 4 ya desde hace un par de DLCs y desde hace varios parches. Pero bueno, pues cosillas como un nuevo Buda, pues, hablando un poco de la cristianización de Japón, ese Japón cristiano, ese Christian. Japón aprovechó un día más para recomendar la película de silencio de Martin Scorsese. Es brutal, esa peli, si os interesa ser un poquito más... Bueno, quizá la época es un poco más tardía, pero la idea es esa, ¿no? La cristianización de Japón es muy interesante. Y por supuesto cosillas de China, por ejemplo, pues, dominar la tristeza de China, expandir la vogue, etcétera, ¿no? Bueno, por supuesto, todo lo que estamos viendo en la imagen está sujeto a cambios. Y Japón también va a conseguir acceso a las misiones del Imperio Chino, que vimos hace un par de diarios de desarrollo. O sea, que sí, en ese aspecto, quedaros tranquilos porque vas a ir recibiendo contenido. Bueno, va a haber varios caminos para Japón. Con, normalmente, pues, 30 misiones nuevas, 46 si cuentas con la cadena de misiones del Imperio Chino. La parte alta del árbol de misiones son los asuntos internos. Van a llevar a nuestra nación a por el camino militar, comercial y cambios administrativos que tendrás que conseguir pasar. Y va a tener también bastantes recompensas dinámicas. Una de ellas son los samuráis. Van a tener una nueva unidad especial. Los japoneses, que va a ser la unidad del samurái, como veis, más disciplina. Va a ser una unidad muy cara. Se va a reforzar muy lento y va a ser muy caro reforzarlo. Y, bueno, como veis, muy tocha en el sentido de que también reciben menos daño moral. La idea, un poco, es que tengamos pocas tropas de estas, pero que sean un poco, pues, los que se comen un poco el ataque inicial de las tropas enemigas, ¿no? Bueno, ¿cómo conseguiríamos estos samuráis? Básicamente a través de nuestros grupos de ideas y también de algunas reformas de gobierno. Japón en sí, como nación, tiene ideas que nos permiten tener más samuráis. En concreto, pues eso, ser daimyo shogun o un daimyo independiente, pues nos va a dar acceso a esta nueva unidad de élite. Nos van a resaltar ahora algunas de las misiones más clave de Japón. En primer lugar, la misión del Bushido, ese código, ¿no? Ese código moral. Que dicen que la han rehecho totalmente. Yo ahora voy a interactuar un poco con esta nueva unidad para Japón de los samuráis. Elevando el profesionalismo del ejército y presentando un ejército poderoso y robusto. Qué bonita la bandosuna del Imperator Rome, me cachis la mar. Me dan ganas de emocionarme y de llorar, chicos. Que hemos el libro de los cinco anillos. Y como a través de esta misión, pues podemos elegir un enfoque más terrestre, un enfoque más naval hasta el final de la partida. Con nuestro país, un poco para personalizarlo. Obviamente yo creo que siempre o al 95% de las veces renta más centrarnos en un terreno militar. Si bien es cierto que obviamente tener cierta potencia naval, pues nos ayuda a superar a ciertas naciones navales como son, por supuesto, Portugal, Castilla o el propio Reino Unido, ¿no? Bueno, en función de nuestras opciones, vamos a recibir varias recompensas. Si nos centramos en el tema terrestre, nos darán la misión de Bugeiju Japan. 18 tipos de artes marciales. Es que como no había un Bugeiju de 18 colas en Naruto, pues no conozco esta referencia. Pero bueno, son las 18 artes de la guerra. Y es la recompensa más velocidad de refuerzo, más tradición del ejército y de las batallas. Un 100% es muy bestia. Y más 10% de tácticas militares es muy bestia también hasta el final de la partida. Este país va a ser muy tocho. En la parte marina, pues recibiríamos más tamaño de casco, más tradición naval de las batallas y más cañones. También parece bastante, bastante tocho, ¿no? La misión de entrenar a los samuráis nos afectará en función un poco de la decisión previa que hayamos tomado. Podríamos tener, pues, unos samuráis marinos, si hemos tomado un enfoque más naval. Unos samuráis terrestres, pues para que sea más fuerte su entrenamiento, ¿no? Bueno, por supuesto, todo el incidente del Shinto. Lo tenemos por aquí un poquito más avanzado. La producción de armas de fuego. Y un poco se ha tocado todo el tema del aislamiento japonés. Pues si vamos siendo más o menos abiertos, pues la recompensa se ha mejorado. Aquí vamos a traer la figura nueva de un nuevo gran ingeniero. Que es una figura, pues, que todavía no existe en el juego. Que es introducida con el nuevo parche. Entiendo también de mano de los nuevos grupos de ideas. Tendrán que ver un poquito con esto. Más progreso de reforma, más fines producidos en todas las provincias de la área de Japón. Está muy loco. Todas las recompensas son brutales, obviamente. Aquí fijaros en este sistema reforzado de Baku Han. Una reforma de nivel 10, más sin absolutismo. Y efecto máximo del absolutismo del 20%. Wow. Bueno. ¿Cómo se llamaría? ¿Censos catastrales? Más eficiencia de producción. Desarrollar provincias. Se aumentaría la lealtad de los mercaderes. Y los impuestos. Lo mismo aquí un poco con hacer edificios militares. Brutal también. Nuevos eventos. En este sentido ya relacionados con la conquista. Por ejemplo, este de especias y hierbas. Que dice que todas las provincias que tengamos de té van a producir más bienes comerciales. Poesía y canciones del periodo Edo. Más poder diplomático. Nos dan un consejero muy barato. De mejor coste de estabilidad. La primera Geisha. Un montón de eventos. Esto para mí. Esto lo digo. Lo he dicho siempre. Lo he dicho mucho con el Crusader Kings 3. Lo he dicho con el Europa en el Series 4. Lo digo con todos los juegos de Paradox. Para mí los eventos le dan muchísima vida al juego. Cuando tú estás jugando con un país. Y te salta un evento que solo te puede saltar con un país. Vale que requiera de un trabajo específico. Vale que requiere de una planificación. Y de un esfuerzo extra por parte de los desarrolladores. Pero te hace sentir que ese país es único. Que ese país es especial. Y ese tipo de eventos mola muchísimo tenerlos por eso mismo. Esto es típica cosa que bajo mi punto de vista te ayuda a vender un DLC. Lo hace muchísimo más interesante. Y te hace pues tener ganas de jugar con estos países. En este caso el evento de la primera Geisha. Como veis. Un artista. Menos coste de estabilidad. Un 75% más barato. Obviamente esto lo vas a poner a nivel 5. Y es brutal. O Namusa en el periodo Edo. No sé qué es esto exactamente. Pero parece que nos da un general. O Horichurujime. Muy fuerte. Y seguimos avanzando por la parte del árbol de conquista. En la cual tenemos que conquistar Malacca. Y China. Y nos dan cositas como... Que cada nivel de nuestros consejeros diplomáticos nos da un menos 5% de costa de conversión. La verdad es que veo este tipo de modificador. No sé si lo he introducido previamente en el juego. Pero me mola mucho. Este tipo de cosas. Cuanto más fuerte sea tu consejero te va a dar mayores beneficios. En este caso pues joder tener al nivel 5 un menos 25% de costa de conversión. Haría interesante el costa de conversión cultural. Porque bajo mi punto de vista casi nunca haces la conversión cultural. Salvo que veas muy solo de poder diplomático. Acabar con el falso emperador. Aumentaríamos el precio del hierro. Señores del trono dragontino. O del dragón. Además más más pobre en las provincias de cultura aceptada. Eso si reclamas el mandato. Y podrías fabricar casos tributarios en cualquier vecino. Siempre que tengan menos desarrollo que tú. Y sean independientes. El evento del destino del mandato. Va a saltar una vez finalices la misión. El mandato para gobernarlos a todos. Una misión que te dará la oportunidad de tomar el mandato. A mitad de la guerra y ganar un poderoso modificador de ello. Seríamos el emperador de China. Comenzamos la era del sol tranquilo. Con un montón de bonus. Y acceso a la mecánica de hegemonía naval. Antes de época. Y ahí si completamos esta misión en el caso de ya ser una hegemonía naval. Conseguiríamos el modificador easter egg. Un modificador secreto que se llama liberar al Shinkirou. Que sinceramente no sé qué significa. Shinkirou. Ok. Es un robot de Code Geass. Anime muy chulo por cierto. No sé qué significará exactamente. Pero bueno. Las transmisiones de la parte alta. Van a tener una recompensa. Este pendiente completamente de nuestro nivel de aislacionismo. Vemos que aquí han tocado un poco el tema de aislacionismo. Supongo que van a ser lo interesante. Y aquí vemos un poco la opción de hacerse un Japón cristiano. Cambiar el nombre de Japón a un Japan Christian Japan. Que es un poco la forma de decir un Japón cristiano. Y parece que vamos a conseguir influencia mapal también. Intuyo eso. Obviamente que tenemos que interactuar con los portugueses o quien sea. En este caso también podemos erradicar el cristianismo. Ganar acceso a la siguiente misión. Que sería el equilibrio de poder. Que vemos cómo pasaría Japón a renombrarse el Shogunato. ¿Vale? La casa del sol naciente. Temazo. The house of the rising sun. Y vemos cómo colocaríamos un nuevo emperador. Con un imperio divino. Que parece que es una reforma bastante potente. Más 10% de lealtad de los estamentos. Muy tocho. Y un privilegio extra por estamento. Está muy bien. Nota. Tu título con esta reforma es Dios emperador. Ok. Y en este caso. De hacer el reino cristiano. Pues conseguimos menos 25% de coste de consejeros. Durante unos cuantos años. Entiendo 50. Esto se está haciendo en 1444. Una nueva reforma de gobierno. La tierra del sol cristiano. Esto es más recuperación de soldades. Que hay más detección del ejército. Y casos belli permanente. Contra herejes vecinos. Esto es muy tocho. Esto es muy tocho, chicos. Un general se convierte en gobernante. Cuando el gobernante actual muere. Que chulo, tío. Casus belli. Es el casus belli de... De la cruzada. Pero permanente, tío. Esto está muy tocho, chicos. Está muy tocho y muy chulo. Sí, señor. Cómo mola. Cómo mola. Vale. Aquí pues nuevos botones. Con los que hacer clic. Parece que nos van a costar poder. Administrativo, diplomático y militar. Para pedir... Favor sagrado. Hacer un desfile militar. Cada provincia con al menos 50 de nuestros regimientos. Hablan de desfiles militares. Ganando uno de administrativo, diplomático y militar. Y dándonos 5 de tradición del ejército. Pero estás gastando 100 de poder diplomático. Es un poco raro esto. No lo entiendo del todo bien. Vale. Estos nuevos botones han sido creados desde cero. Para una nueva mecánica. Que nos permite tener nuestros propios botones de gobierno. Así como queramos. Y funcionan un poco como los del Zarato. Y que puede ser algo similar a la decadencia otomana. Y la semana que viene hablaremos de Rusia. Wow. Estoy flipando. Un poco menos impactante. Que el diario de los otomanos. Pero tened en cuenta que es que Japón en realidad ya tiene dos DLCs. Este sería un poco el segundo. Entonces realmente Japón ya tenía mucho contenido. Con esto no tiene más. Y obviamente pues los otomanos era tanto hecho porque no tenían absolutamente nada. Muy chulo este diario chicos. Me ha gustado un montón. Veremos que tal Rusia. Rusia lo he comentado un montón de veces. Que es la zona que más... Con más urgencia necesitaba el DLC después de... El Oriente Medio y de América. Porque Rusia fue la primera región que recibió contenido de inmersión. Por así decirlo. Fue este pack de inmersión. Que a mí en su día yo diría que no me gustó mucho. Porque era como flavor concreto para una sola región. Y muy pequeñita al menos. Y a día de hoy pues eso. Fue el primer pack de inmersión. El primer DLC de contenido regional. Que a día de hoy se queda súper viejo. Porque obviamente esto fue en el... 2017 han pasado literalmente 5 años. Casi ¿no? Entonces obviamente el nuevo DLC. Que tengo una idea de cómo se puede llamar. Aunque no es nada confirmado. Pues puede estar muy guapo. Lo de los iconos. Esto está muy guay. Se sigue usando la verdad. La frontera con Siberia. Los Strelsis ¿no? El consagrar metropolitanos. La iconografía y el Zalat y los principados ¿no? Y paquetes de unidades. Está guay. En fin. Veremos qué tal. En teoría el día 16. Veremos el anuncio oficial de la expansión. Acordaros de eso. Bajo mi teoría. Quedan para ello. Dos semanas. Y poco más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo chicos. Cuidaros mucho. Chao, chao.